Miguel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a utilizar una manera diferente de hablar de un libro o de una película. Estábamos hablando del libro Romper el Círculo, de... ¿cómo se llama la autora? Colin Hoover, y It Ends With Us, y la idea es hacer una reflexión sobre un poco lo que trata sin dar un spoiler directo. Mi objetivo es que veas la película o que leas el libro. Vamos a ver, básicamente hablamos de una mujer que conoce a una persona, un neurocirujano, una persona muy rígida, muy centrada en el trabajo, y que con ella conecta de una manera especial. Se tienen una relación y durante la relación llega un momento que él la maltrata a ella. Estamos hablando del neurocirujano a Estados Unidos, una persona de cierto nivel, de cierta importancia, y entonces le sufre malos tratos físicos por parte de esta persona. ¿Qué tendría de diferente? Pues que realmente ella lo había vivido también en el caso de sus padres. Su madre había recibido malos tratos por parte de su padre, también una figura de poder, de autoridad, un papel de importancia política. Entonces, también a las demás personas era una persona excelente, pero a su madre la maltrataba. Entonces lo que estamos viendo aquí que es un poquito la repetición de un patrón familiar. De repente aparece una persona de cierto nivel, se junta con ella, a la fachada, a la galería, es de una manera, pero el trato en casa es totalmente diferente. Hablando en plata, vemos una novela un poco lacrimógena, podría ser considerada perfectamente una novela rosa, pero realmente trata de una cosa que es muy fuerte y muy intensa, vamos a decir. Probablemente la película será un poco más rosa, el libro trata los temas un poco más profundamente e indaga, pues hablamos de violencia doméstica, hablamos de agresión y demás. Vale, la ruptura del patrón, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues al final la hija de una manera u otra rompe el patrón. La madre, ¿qué pasó? Realmente no lo rompe, la madre se muere el padre, no rompe el patrón. Un poco el título, ¿no? Romper el círculo del que estábamos hablando. La madre al final se ve obligada, también digo, yo creo personalmente que ella no lo rompe. No rompe el patrón en el sentido de que ella se queda embarazada y ve que la situación es insostenible para ella y no lo podría imaginar que su hija repitiese lo mismo. Y eso es un poco lo que le hace cambiar. Aparece un amor de la adolescencia y que le hace ver la vida de otra manera y se da cuenta de la importancia de... Vale, esa parte, digamos, es un poco la historia. Aquí lo importante, ¿qué es? Lo importante es que ella, al darse cuenta de que está embarazada una niña, pues dice esto no puede ser, no se puede repetir y me doy cuenta de que tengo que cambiar y que tengo que buscar una solución. Entonces, pues eso, rompe la pareja y un poco tal. Bueno, ¿cuál es la nota que quiero dar aquí un poco importante? Y era un poco las notas que yo me he tomado. Esto es una persona, digamos, que acepta esa situación, que acepta este tipo de condicionantes. Entonces, al final, por el que dirán y demás, pues acepta, pues eso, violencia, malos tratos. Se meten en un círculo del que no puede salir. Básicamente hablamos de esta situación. En este caso, el padre murió, pero lo normal, ¿qué es? Pues que esa mujer, esa madre hubiera tenido enfermedades crónicas, hubiera tenido depresión, hubiera intentado autolesionarse, de todo. Conocemos mil casos, por desgracia, de este estilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la reflexión que quería dar y un poco única, no? De, sí que te puedo hablar de la película, sí que te puedo hablar del libro. Pues eso, de Riley por un lado, de Lily por otro, de Atlas por otro, perfecto, genial. Tienes un montón de resúmenes donde lo van a hacer. Yo quiero hablar un poco de este patrón. Este patrón donde quiero unir al patrón de la madre y al patrón de la hija. Vale, y quiero hacerlo de una manera que sea muy didáctica. No solo va a servir esto para mujeres, yo quiero llevarlo un poco a personas, en el sentido de que personas que aceptan este tipo de situaciones, que las hacen suyas, que no saben salir y que al final esto les va a llevar a ser un desastre, hablando de plata, físico, emocional o demás. Nos centramos en el tema del malos tratos de las mujeres por ser el tema. Pero bueno, si te hace sentir identificado, empieza a escucharte. Sobre todo es escucharte. Esa es la clave de todo. Voy a dividirlo en cuatro características que encontramos en personas, con Lily como la personaje principal y como su madre. Quiero hacerlo muy categórico, no me gusta trabajar así, pero es para que sea más claro todavía. La primera característica que te encuentras en personas así, que se dejan maltratar, que se dejan humillar, que aguantan carros y carretas, como decimos en castellano, es siempre poner sus sentimientos por detrás de la otra persona. Pero esto es automático. No es algo que lo hagan conscientemente. Han aprendido a que sus sentimientos no importan, sus emociones no importan y lo suprimen. O sea, la madre no sentía. Lily, hasta que no aparece la idea de que está en barredad, realmente no sentía. Porque las emociones que importan son las de la otra pareja. Entonces es como una anulación emocional clara y directa. Punto. Me dirás, ¿y esto cómo es? ¿Por qué ha aprendido? Y no es consciente. No. Date cuenta que a veces nos pasa a todos. En este caso es como muy dramático, muy rígido. Automáticamente bloquean sus emociones. Las emociones importantes son las de la otra persona. La otra persona es del dulce ojano y es la que importa. La otra persona es alcalde y es el que importa. Yo no importo. Emocionalmente hablando, me refiero. Esas emociones, recuerda como lo hemos hablado muchas veces, son las cajas de emociones, son las cajas de herramientas que utiliza tu cerebro para actuar de frente al contexto. Entonces no sabe actuar. No sabe actuar. No sabe responder. Esta es la primera característica. Supresión de las emociones en pos de la otra persona. La segunda característica, y esta igual te suena un poco más seguro, es una persecución del deber muy rígida. El deber es lo más importante. El hacer. Que todo esté perfecto. Que todo esté claro. Que todo esté en su sitio. Pero muy rígido. Personas que tienen esa sensación de que, en este caso hablamos de armas de casa o de madres, estamos hablando de la madre que tiene que tenerlo todo impecable, todo perfecto, todo tal. Claro, si tú has suprimido tu carga emocional por un lado, toda esa energía la exprimes en hacer cosas. Te vuelves una máquina, al final, de ejecutar, de hacer, de tal. Imagino que ya empiezas a sentir cosas, ya empiezas a escuchar cosas o ver personas que te suenan, ¿no? Este caso es el que vemos en este libro, en esta película. Personas que son unas grandes ejecutoras, unas grandes hacedoras, muy válidas en el entorno laboral, en el entorno profesional. Cuando llegan a casa, se niegan y se anulan. Entonces, aparece la otra persona que toma ese rol dominante y las destruye, literal. Tercer punto sobre el que voy a hacer una clasificación. Son dos temas que parecen, es una paradoja lo que voy a decir. Ira saludable. Ira saludable. Parece que la ira nunca puede ser saludable. Vale. Es esas personas, esas mujeres que no se enfadan nunca, nunca, nunca. Y dicen sí a todo. Esa es la ira saludable. El saber poner límites. En el momento de decir no, esto no es para mí o esto no, ¿por qué? No lo han aprendido. No han aprendido a marcar su individualidad, su diferencia, sus líneas, básicamente. De una manera lógica y saludable. O sea, no decir que no, no tiene por qué ser siempre, lo vemos a veces como patológico. En ningún caso. Estas personas negadas, les es incapaz decir no. Entonces aparece este tipo de situaciones de agresión, de violencia, de sufrimiento. Fíjate en la triada que te he montado ya. Hemos eliminado tus emociones. Eres capaz de sentir. Solo piensas en el deber y no eres capaz de decir no. Pues imagínate qué patrón estamos hablando. Esto es el libro, ¿no? La cuarta característica que nos encontramos en este tipo de personas que sufren de esta manera, no dividimos, son tus creencias realmente. Y es divertida porque esta sí que la vemos muy claramente en el libro, ¿verdad? Estas personas se hacen totalmente responsables de lo que siente la otra persona. O sea, tienes la creencia que son verdaderos, verdaderas culpables o víctimas de lo que está sintiendo la otra persona. Son responsables. Dices, pero vamos a ver, si eres tú la oprimida, la maltratada, la obligada, la oprimida, vamos a decir, ahí metemos todas las violencias. ¿Cómo vas a ser tú la responsable de lo que está haciéndote? Ahí está el tema. Es una creencia muy, muy, muy poderosa que se te mete en la cabeza. Entonces, fíjate, fíjate, no sientes, deber obligatorio, siempre tienes obligaciones continuas, no puedes parar, no sabes cuáles límites, te sientes totalmente responsable de lo que siente la otra persona. Así que, ¿cómo le vas a hacer sufrir? ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Cómo no vas a tener la casa perfecta? ¿Verdad? Eso se extiende luego en todos los lados. Fíjate la carga, toda la energía que te estás metiendo que no eres capaz de sacar. Se puede traducir en unos malos tratos, se puede traducir una enfermedad crónica, se puede traducir en un montón de enfermedades, de situaciones, ¿verdad? La segunda creencia que tenemos, unida en este punto, es que no pueden decepcionar a nadie. Nunca. Nunca pueden decepcionar. Nunca pueden llevar la contraria. Nunca pueden hacer mal a uno o hacer sentir mal a otra persona. Tenemos el cóctel perfecto. Esto es lo que yo he visto un poco en este libro. Yo lo que quería es sacar una lección que puedas utilizar en tu vida. Mira, fíjate si tienes de las cuatro características que te he dicho, las cuatro, tres, dos, una. Y empieza a pensar. Este libro es una demostración de un caso, digamos, duro. Duro. Pero no hace falta llegar a estos casos para sentirte de esta manera. Esta es la vía para que sin querer puedas generar una enfermedad autoinmune. Cualquiera. Conocemos un montón. Una diabetes, una inflamación crónica. Podemos generar incluso un cáncer. Y no sabes por qué. Pues este es uno de los motivos. ¿Por qué muchas mujeres son incapaces de salir de un ciclo de malos tratos? No tienen las herramientas. Al final necesitamos que aparezca una tercera persona mágica, una hija, un hijo, para darte cuenta de que por ahí no es. De otras maneras, claro, nunca le vas a decepcionar al que te está torturando. No sientes tus emociones porque te importan más las de la otra persona. No sabes poner límites. Y lo único que te preocupa es que todo sea perfecto. Y lo triste, lo triste muchas veces es que esto sin querer lo hemos aprendido del entorno en el que vivimos. Una madre, una abuela, un entorno familiar. Y sin querer lo estamos también perpetuando. Así que quería utilizar, lo dicho, este libro o esta película sobre un tema duro tratado de una manera un poco a lo mejor más narrativa que se puede leer. Te lo recomiendo, pero fervorosamente. Y te lo recomiendo para qué? Para que me des tu opinión. Para que me des tu opinión personal de qué es lo que has leído, de lo que has visto. ¿Verdad? No quiero que te vayas a la historia de, es que se ha enamorado y se ha dejado de enamorar. Olvídate de eso. Fíjate en el rol de las mujeres en este libro. Hasta de la que no ha venido. Hasta de la niña que está por nacer. Fíjate del nexo. Fíjate de la conexión. Aquí es donde quiero llegar. ¿Verdad? Te harás más importancia a lo mejor en un momento al amorillo. En un momento a los malos tratos. No. Céntrate por favor ahí. En el caso importante. Y en lo que podemos sacar. Haz como yo. Llévate una hojita y saca cuatro puntos que podamos utilizar. ¿Vale? Y lo dicho. Te leo los comentarios. Léelo. Echale un vistazo a la película. Y vemos juntos que aprendemos. Y si necesitas de ayuda, escríbenos. Exactamente. Y si ves que te sientes muy identificada, identificado en lo que hemos dicho, escríbenos, por supuesto. Y buscaremos un momento seguro para escucharte y poder hablar. Pues nada. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel.